¿Qué tal compañeros, compañeras? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que me encanta estar aquí con vosotros y con vosotras hablando en este caso de la Copa América y son muchos casos porque últimamente prácticamente todos los vídeos tienen este denominador común que es la Copa América y se lo merece porque estamos viendo, para mi punto de vista, un gran torneo. Yo me lo estoy pasando genial. Brasil-Perú, qué decepción, en serio, qué gran y profunda y dolorosa decepción este partido. Yo estaba ansioso. En los comentarios que me dejasteis en otros vídeos os lo decía, quiero ver el partido entre Brasil y Perú porque Brasil no está tan bien como algunos dicen y Perú tiene hambre, hambre de alcanzar la gloria y este equipo pues bueno, tiene capacidad de sorprender a la anfitriona. Bueno, no fue así. Fue un partido desastroso de Perú. Ahora entraremos en los detalles. 0-5 favorable a Brasil y eso que daron un penalti al final podría haber sido un 0-6. Pero el partido empezó igualado, igualado de tú a tú. Muy bien Perú en los primeros minutos. A mí me gustó Perú plantando cara con poderío físico, con presencia en la presión adelantada. Me gustó Perú, pero un gol absurdo en un centro que no saben despejar y Casemiro en dos remates al final mete el gol desde la misma línea de gol. Es decir, remató dos veces. Un error clamoroso de la defensa y de Gallese, el guardameta de Perú. Bueno, el segundo gol, eso fue el mitodocia, el segundo gol en el 19 fue penoso. Penoso, a ver, en el sentido de pena, no en el sentido negativo. Bueno, es negativo pero en el sentido de pena porque Gallese va a despejar Firmino. Levanta la pierna, la toca, el rechaza de Firmino, toca el poste, el rechaza del poste, le llega a Firmino, regatea a Gallese y segundo gol para Brasil. Otro gol que es para enmarcarlo. El tercer gol que es de Everton, minuto 32, que os quiero decir los minutos exactos. 12, 19 y 32, para que os hagáis una idea, 12, 19 y 32, el tercer gol, un recorte hacia el interior y disparo al palo corto. Eso sí, muy duro, pero Gallese debe llegar a ese balón. Debe llegar y queda muy lejos, llega muy tarde. No es que digas, uy, casi, no, 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 es que llega demasiado tarde. No es un fallo clamoroso, pero en principio un portero que está en la Copa América, titular con su selección, titular con Perú, debería llegar a esa pelota o al menos rozarla. Es que ni siquiera la ha rozado, ha llegado demasiado tarde y se intuía que Everton iba a disparar. Se intuía, se intuía. La segunda parte, ya pues Alves y William en el 90 ya cerraron la goleada. Lo que os decía, una gran decepción porque yo quería ver a Perú plantando cara de principio a fin a esta Brasil. De hecho, Perú empezó muy bien, pero ese gol de Casemiro rompió todos los esquemas de la selección peruana y a mí que me sabe muy mal porque no me lo esperaba de esta manera. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A veces puede suceder. Galeca estará muy, muy, muy triste y muy decepcionado por este partido. Brasil. Esta goleada Perú, obviamente, situó a Brasil en lo más alto del grupo A, segunda será Venezuela, tercera Perú y cuarta Bolivia. En este caso, Perú deberá esperar a los mejores terceros y tal, ya lo hablaremos en otro vídeo. ¿Brasil es tan poderosa como indica este marcador? No, no. Los pocos minutos que vimos a Perú con el marcador 0-0, me gustó Perú. Los errores defensivos clarísimos y del guardameta Galle se marcaron este partido. Tras los tres primeros goles, Perú estaba desesperado, nervioso, acelerado, atolondrado. Y Brasil, pues es que tampoco hizo gran cosa. Brasil se dedicó ya a verlo, venir, lo que sucedía. Venga, pues pasamos, nos asociamos. Arthur Melo se proclamó rey del centro del campo, del estadio. No sé, no sé. Brasil ha logrado una gran victoria, pero tampoco podemos decir que haya hecho un partidazo inmenso ni que haya demostrado que tiene un juego brillante. Ha demostrado que puede ganar a Perú ampliamente, pero con muchos, muchos errores graves de Perú. ¿Qué hubiese sucedido si Brasil no anota gol en esos primeros 30 minutos? Como debería haber sido, porque las ocasiones tampoco eran tan claras. Pues yo creo que hubiera sufrido hasta el final. Pero eso ya es, bueno, pues crear castillos en el cielo, ¿verdad? Venga, estoy muy interesado en vuestra opinión de ese partido, de Perú-Brasil. Ya sabéis, yo estoy decepcionado porque me esperaba otra cosa. Y también os digo que Brasil ha ganado de manera contundente, pero, pero, tampoco me ha engatusado. Tampoco puedo decir, oh, Brasil, qué obra de arte. No, porque el discurrir, el desarrollo del partido no ha sido para poner esa etiqueta, de asombrosa Brasil. No lo ha sido. Venga, vuestra opinión aquí debajo. Gracias, hasta luego, chao.